Vamos con el tema que nos dice, a ritmo de la cumbia, un tema que estuvimos tocando hace unos 8 añitos, 5 añitos más o menos, allá en Centro Cívico de Catepec, compartiendo buena música con todos ustedes, amas y caballeros. El tema se llama, se titula, La Cumbia de los Mayas. ¡Todo mundo vamos a bailar! ¡Venga! Vamos a bailar, amas y caballeros, se llama, se titula, La Cumbia Maya, La Cumbia de los Mayas. ¡Todo mundo agarra a sus parejas y vamos a bailar! ¡Venga! A esta paraja de Paola, me complaces con la de la cinturita, de la sonora matancera, papacita. ¡No te pongas nervioso, papi! ¡Aquí soy! ¡No me pongo nervioso! Lo que pasa es que la cachondería me corrompe. ¡Ándele! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias, Javier Paola! Aquí quisiera de mi ladito izquierdo. ¡Ay, ay, ay! ¡Espera nos conectes vía Facebook! Mi face personal es Memo y Dola. El voice del sonido, sonidos fríos del Caribe. Y espero me conectes, Javier. ¡Ay, ay, ay! Se llama ese titulo, La Cumbia de los Mayas. Y hasta Tijuana voy a parar. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos por allá, Javier Paola! Espero que recibas con los brazos bien abiertos. Y los labios. ¡Apachurro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Todos dicen que a las pruebas hay nada de nada. ¡Ya se parecen al Boris! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y que a Pachurro y los limones! ¡Ok, ok, ok! ¡A las pruebas me remito! ¡Y a las pruebas las remeto! Dicen así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se pasa a retirar la lena lesa! ¡Ándele! 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 Seguidme, seguidme en la turma de los guayas. ¡Estreka 3! ¡Ese es la producción de 2016! ¡Vamos a bailar, gente! ¡Vamos a bailar, gente! ¡Claro que es hija de Paola, solo tú y yo! ¡Ándele! ¡Vamos a bailar! Dice la nena Nessa Ay, aquí no está mirando Niño, aquí puro machín Ay cabrón Échale la voy Claro que sí, Jalpaola Ya verás que sí Conéctame en el Face Ya se va la cumbia de los mayas Para ser una seducción latina ¿Ya ves mi nena Nessa? Ya me dijiste puñal Andele Allí se parece que tanto marcas El famoso famoso galleta Ya presenta desde nosotros California Andele Ahí se va el carnalito Román Vargas Al uso A Santa Cruz A Tizopán Familia Vargas Al uso Ya se va la cumbia de los mayas Ya casi nos vamos Vamos y caballeros Casi nos vamos Claro que sí Tengo de Cuatacho El Foris Es Memo Y Rola Y es amigo La voy Yo tengo una novia De 67 años Ok